Esta grabación de las cámaras de vigilancia en Plainville Connecticut muestra a una avioneta chocando contra un árbol y casi impactando contra un conductor. Este lunes por la mañana, David Thayer vio como el accidente sucedía ante sus ojos. El piloto llamado Manfred Frost fue llevado al hospital con heridas leves. Los bomberos creen que una pequeña fuga de combustible podría haber causado el accidente. Se trata del octavo accidente de avioneta sucedido en Connecticut este año. ¡Gracias!